El carita que pase por aquí, vive mi Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Vive mi Dios, aleluya, porque un día como hoy, hace 14 años, nació mi segundo hijo, vive mi Dios, aleluya. Y queremos, antes de que se me quede dormido, pues cantarle entre todos cumpleaños a él, vive mi Dios. Vive Jesús, vamos a cantar. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor. A él no hubiera cumplido los tantos años que cumple hoy. A él no hubiera cumplido los tantos años que cumple hoy. A él no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor. A él no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor. A él no hubiera sido por el Señor. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¡A él no hubiera sido por el Señor. A él se está poniendo joven. ¡Aleluya! Hasta aquí mi pan, que vive Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Felicidades a mi niño! ¡Vive mi Dios! ¡Aleluya! Y hace 17 años atrás, pues Dios me regaló esa bendición. ¡Vive mi Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El segundo de cuatro bendiciones. ¡Vive mi Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santo, Santo eres, Señor Jesús! Todavía estamos jovencitos. ¿Por qué están aquí? ¿Por dónde todavía estás? Un pueblo. Adiós. ¡Aleluya! 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 Nada, Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya!